¡Hola, preciosos! Hoy os quiero enseñar cómo me maquillo en tan solo 10 minutos. Es un maquillaje fácil, básico, para el día a día. No es para una fiesta ni para ir a los Oscars, pero es algo que está súper bien. Así que si me acompañáis a mí y a Bandi, os enseñaré cómo quedo así de preciosa. Antes de empezar a maquillar, hay que tratar un poco la piel. Yo lo que hago es, me la lavo con un poquito de agua, luego paso esta cremita desmaquillante. ¿Es para quitar el maquillaje? Sí. Pero también limpia los poros de la piel. Y además está enriquecida con vitamina B6. O sea que súper bien. ¿Veis? Se ve un poquito de restos, aunque no llevaba maquillaje. Enseguida me aplico el primer. Mis gotas de unicornio. El primer es una cremita, ¿vale? Que lo que hace es unificar el tono de la piel, protegerla de los químicos del maquillaje, y también ayuda a que permanezca un poco más de tiempo en la piel el maquillaje. Ven así, bien esparcido. Que se seque un poquito. Y ya podemos empezar. Me aplico mi base de maquillaje, ¿vale? Adecuada a mi tono de piel. A mí me gusta aplicarla directamente sobre la piel, aunque se puede hacer de otras maneras, como por ejemplo por encima de la esponja, en un disco, o incluso directamente en los dedos y luego en la piel. Pero a mí me gusta así, porque he visto que me va bien. Una cosa que quiero que sepáis, es que yo no soy maquilladora, ¿vale? No tengo cursos de maquillaje ni nada, simplemente soy una chica a la que le gusta maquillarse y verse bien. Así que, maquilladores profesionales, por favor no me crucifiquéis. Esto, bueno, es el resultado de años de experiencia, tampoco es que sea muy mayor, pero lo que sí, la base de maquillaje tiene que estar muy bien esparcida y uniforme, ¿vale? Que no hayan zonas más oscuras o más claras, sino intentar igualar por todo el rostro que esté el mismo tono. Es con la base es donde más me tomo mi tiempo. Ven así, unos toquecitos, para que quede bien uniforme. Listo. Ahora vamos a abrir mis brochas maravillosas. Mirad qué hermosura. Me encanta. Es el momento del colorete. De mi marca favorita, ya sabéis, mi cantante, Marilia. Mirad qué bonito. Y bueno, el colorete es algo que a mí me encanta. No puedo salir sin colorete. Así que yo también me paso bastante colorete, para que se vea bonito. Y este me gusta mucho porque tiene brillo. No es solo el tono, sino que además brilla. Así que genial. Y bueno, seguiremos con los iluminadores, que yo también paso iluminador. Me gusta mucho pasarme el iluminador en lo que es el puente de la nariz y la punta. Le da un brillo, define un poquito más la nariz también. Así que me gusta mucho. Un poco en la barbilla, que no viene mal. Y sobre los pómulos. También a mí me va muy bien. Y algo de sombra. Tiene que ser No hace falta que sea muy estridente, pero algo de color siempre viene bien. Hoy me pasaré verde. Me gusta mucho, muchísimo esta sombra verde que viene en esta paleta. Porque tiene un tono tan precioso. Buah, me encanta. Así con suavidad. Con suavidad. Es un color que se nota, pero no queda demasiado estridente. Y para concluir, paso un tono más clarito en el arco de las cejas. ¿Ven que le da también brillo? Pero no opacará lo que es el verde. Que es el tono que quiero que resalte. El delineador. Vamos a hacer la raya. Aquí. La raya. Me cuesta muchísimo hacerla. ¿Vale? Aunque aquí se ve fácil, pero no lo es. A mí me cuesta mucho. Sobre todo porque siempre hago un ojo que sale la raya más grande, más gruesa, o más pequeña que el otro. Entonces, me cuesta mucho. A mí me gusta hacerla solo en lo que es la puntita del ojo. ¿Vale? No me gusta hacerla en el párpado entero. Entonces, así a mí ya me va bien. Luego, nunca salgo sin la máscara de pestañas. ¿Vale? A mí me encantan las maxi pestañas. Así que me aplico siempre. Esta es waterproof. O sea que es resistente al agua. Y me gusta mucho. También me aplico en lo que son las pestañas inferiores. ¿Vale? Porque queda súper bien. Queda muy bonito. Así que si nunca lo habéis hecho, probad. Porque la verdad es que el resultado está guay. repaso un poquito las cejas. Así. Por supuesto, el labial es fundamental. Además, yo que tengo unos labios así carnosos, no soy Angelina Jolie, pero casi, los labiales, vamos, destacan muchísimo. y a mí me gustan coloridos. Así con el dedito para asentarlo bien. ¿Ven? pues esto, esto es todo, chicos. Mirad. ¿Ven? Ya está. ¿Listo? Maquillaje listo. ¿Qué os ha parecido? Bueno, ya sabéis, por favor, no olvidéis dar like a este vídeo, compartir, dejadme en caja de comentarios qué os ha parecido, qué opináis, y nos vemos en el próximo. Besitos.